Una investigación periodística reveló que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, ocultó información sobre el número real de fallecimientos por COVID durante la pandemia. De acuerdo con el reporte, basado en una solicitud de información pública, en la capital del país murieron más de 330 mil personas por la enfermedad. La cifra supera seis veces los 55 mil decesos que el gobierno capitalino publicó en su reporte oficial. Arturo Cerda tiene más información. Pero el día de hoy ya es la última conferencia de COVID. Así celebraba Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, presuntos avances en el combate al COVID en abril del año pasado. Pero su administración ocultó las cifras reales de muertes confirmadas por COVID, de acuerdo con una solicitud de información localizada por periodistas de Capital CDMX en la Plataforma Nacional de Transparencia. El documento, proporcionado por la Secretaría de Salud Capitalina, señala que de marzo de 2020 al 13 de marzo de 2023, el registro llegó a 332 mil 595 fallecidos. El último reporte público del 31 de marzo del año pasado señaló 55 mil 403 defunciones confirmadas por COVID. En el mismo lapso, la información contenida en la respuesta a la solicitud de transparencia suma 328 mil 864, seis veces lo oficial. El gobierno de la ciudad mantuvo todo el tiempo esta narrativa de que no era tan grave, de que sí había decesos, de que sí había exceso de mortalidad, pero no tan grave. Y pues ahora lo que vemos los datos a tres años es que en verdad sí fue una catástrofe de la que nunca gubernamentalmente se quiso hablar. Capital CDMX encontró que el 27 de febrero de 2021, a un año del primer caso de COVID diagnosticado en la Ciudad de México, las autoridades locales informaron sobre 34 mil 706 decesos por el virus, pero iban 215 mil 70 según los registros revelados vía transparencia. Para los periodistas que dieron a conocer toda esta información, la política de minimizar el impacto real de la pandemia por parte de la administración de Sheinbaum pudo incidir en una innecesaria pérdida de vidas. Sí debería haber responsabilidades, pero pues desgraciadamente hemos visto que este gobierno pues truquea la ley o con argumentos legaloides, se escapa de muchas responsabilidades que hemos visto. El periodista Alberto Cuenca resaltó que la información descubierta sustenta las sospechas expresadas en medios nacionales y extranjeros de que el gobierno de Claudia Sheinbaum ocultaba la gravedad de la pandemia en la Ciudad de México. Con Ortega a las 10, Arturo Cerda Díaz. Poco a poco nos vamos enterando de la verdad sobre las muertes por COVID en la Ciudad de México. La última cifra oficial que divulgó el gobierno de Claudia Sheinbaum decía que en la capital del país habían fallecido 55 mil personas por COVID. Pero una solicitud de transparencia reveló la verdad. Son más de 300 mil personas. 330 mil 595 para ser exactos. Seis veces más de lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum dio prácticamente como cifra final. La cifra real de muertes por COVID es un dato oficial. Un dato oficial del gobierno de Sheinbaum, concretamente de la Secretaría de Salud. Pero reveló en una conferencia de prensa. No se hizo público por parte de la jefa de gobierno. No se dio a conocer con la gravedad que significa. No. Se obtuvo gracias a la contestación a una solicitud de información vía el órgano de transparencia. La pidió un ciudadano. La detectó el sitio Capital MX. Y Latinus la consultó y la verificó. Repito, para que quede registro. La cifra real de muertes por COVID en la Ciudad de México no fue de 55 mil personas, como se había dicho. Murieron más de 330 mil personas. La Ciudad de México fue una de las más mortales del mundo durante la pandemia. La Cifra real de muertes por COVID.